Hola a todos y bienvenidos a la última batalla de las eliminatorias, solo queda una plaza para la primera ronda de duelos y puede ser para Charizard, Palutena, Little Mag o Shulk. Comienza la batalla. El escenario en el que se va a desarrollar la última batalla de las eliminatorias es Pilotwings en su versión Omega. Este escenario tiene una pequeña complicación y es que es muy fácil caerse. Charizard se cae y pierde su primera vida. Aparece unas bolas más y Shulk la atrapa. Shulk ataca a Palutena con su smash final y hace que pierda su primera vida. Ahora es Shulk el que se cae. Ya solo Little Mag conserva las dos vidas. Little Mag elimina a Charizard. Ahora se cae Little Mag. Ya avisé que era difícil mantener el equilibrio en este escenario. Palutena es eliminada. Little Mag la ha eliminado de la misma forma que eliminó a Charizard. Ahora si solo quedan dos Amiibo, Shulk y Little Mag y solo uno de ellos pasará a la siguiente ronda. Y Little Mag gana el combate. Little Mag se convierte en el último Amiibo en pasar a la ronda de duelos. En el próximo video comenzarán los duelos y los dos primeros en enfrentarse son Rob Colores Famicom y Ryu. ¿Quién ganará? Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. Hasta luego. Gracias por ver el video.